La palabra es así, inspirador, cautivador, comprobador, trabajador, que es nuestra sensación. La palabra es así, comprobador, necesitador, emocional, trabajador, que es el de la voz, incluido, incluido. Ay, no le haremos cansar a la gente, ella no sabe lo que se siente, cuando estamos con un hijo, mi impunidad, mi impunidad, no tengo cuenta de los discípulos, ni tu corazón que te pido, dime que puedo que paso, mi impunidad, mi impunidad, mi impunidad, tenemos el mojón, mi impunidad, mi impunidad, que te amo quien lo quiera, no quiero vivir contigo, no hacemos alguna manera, porque a mi verdad lo pido, que te amo quien lo quiera, no quiero vivir contigo, no hacemos alguna manera, incluido, incluido.